No hay nada más delicioso que a primera hora de la mañana, apenas uno se levanta, comienza a sentir el aroma café recién pasado, y qué rico que uno lo disfruta cuando gusta del café, por cierto, pero hay ventajas en tomar café, en consumir café, le preguntamos al doctor Elmer Huerta. Doctor, muy buenos días. Hola, Mabel, buenos días. Jorge, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Mira, este sábado, el sábado 2 de abril, se va a iniciar aquí en Washington DC la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Cardiología. En esta reunión científica se van a presentar tres estudios hechos en Australia y en Inglaterra, en el Reino Unido, que demuestran la ventaja de tomar café, y la verdad es que algunos de estos datos ya refuerzan estudios anteriores y ponen en blanco y negro de que el uso del café puede ser, digamos, una costumbre que pueda ser saludable, saludable, e incluso, y lo nuevo de este estudio, es en personas con enfermedades del corazón. ¿Dónde se ha hecho este estudio? En Inglaterra existe un sistema de base de datos que se llama el UK Biobank. Es un grupo enorme, son cientos de miles de personas que son estudiadas todo el tiempo para diversos tipos de enfermedades, etc. Se ha estudiado para COVID también. O sea, es una base de datos gigantesca de personas, a las cuales cada cierto tiempo se les hacen encuestas, se les estudia, y de ahí se obtienen, obviamente, conocimientos importantes. Tres estudios se van a presentar en esta conferencia. El primero, hecho en miles de personas sin enfermedad cardiovascular. Ninguna de estas miles de personas tenía enfermedad cardiovascular al comienzo del estudio y lo siguieron durante tiempo para ver qué pasaba con los años. Si es que había diferencia entre los que tomaban café y los que no tomaban café. ¿Y qué es lo que encontraron? Lo que encontraron es de que las personas, todas ellas, recuerda, sin enfermedad cardiovascular al comienzo del estudio, las que tomaban café tuvieron de 8 a 15% menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Es decir, hubo un cierto efecto protector para los que tomaban café comparados con los que no tomaban café. El segundo estudio ya fue con enfermos. Todos los estudiados tenían ya presión alta, tenían algún tipo de problema de arritmia cardíaca, fibrilaciones, tenían algún problema en su salud, y lo mismo. Fueron a ver qué pasaba entre personas, todas ellas, recuerda, con enfermedad cardiovascular entre los que tomaban y los que no tomaban café. ¿Y qué es lo que encontraron? Que aquellas personas con enfermedad cardiovascular que tomaban café, tenían una mayor sobrevida, vivieron más tiempo que los que no tomaban café, y en aquellas personas que tenían arritmias, especialmente fibrilación auricular, no les aumentó la frecuencia de estas arritmias. El tercer estudio fue para determinar si el café pasado tiene las mismas características que el café instantáneo, el de polvo. Y lo que encontraron es que las ventajas son similares. Es decir, no importa que el café que tomes sea en polvo o sea un café pasado. Ahora viene lo importante. ¿A qué se llama una taza de café? Porque esto cambia de país en país. Hay países en los cuales la taza de café es un tazón enorme. Para este estudio, la taza de café es una taza pequeña que tiene entre 200 y 250 centímetros cúbicos. O sea, una taza pequeña, esa es la taza de café para este estudio, Mavela. Así es que, en resumen, lo que se va a presentar en esta conferencia es que el uso del café al otro importante. ¿Cuánto es importante? ¿Cuánto café? Ellos han determinado que lo saludable es entre dos y tres tazas de café al día. Yo tomo dos. O sea, que estoy bien. Sí. ¿No? Estás ahí. Estás en el rango. Yo supero ampliamente ese rango, doctor. Pero, ¿por qué antes, en todo caso, esto acabaría con esa prescripción médica, ¿no? Frente a algunas patologías, los médicos, lo primero que dicen, tiene que dejar el café. Correcto. Precisamente, mira, la doctora Kathy Berlacher, que es la que va a presentar esto, y es jefa de cardiología en la Universidad de Pittsburgh, cuando le hicieron esa pregunta, ella dijo lo siguiente, esto va a ser música para los oídos de muchos de los pacientes, debido a que muchos en el campo de la cardiología le dicen a la gente que deje de tomar café si desarrollan algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces, yo creo que esto nos refuerza de que el uso moderado del café, ¿verdad? Dos tacitas al día, una taza al día, no va a traer problemas, y yo creo que agrega a eso que es importante, que es saber gozar la vida en lo que es comida, en lo que es bebida, en la compañía de la gente, etcétera, etcétera. Muy bien. A tomar café con moderación. Hay quienes no gustan del café, se respeta, no lo logro entender, porque es una cosa deliciosa en realidad. Es, es. Y sobre todo hay que reconocer que esta tierra, aquí en Perú, se produce un café maravilloso de calidad internacional. Y hay muchos productores que han salido adelante gracias al café. Exacto. Ahora, en los mecanismos de acción, hay algunos mecanismos de acción que ellos aventuran. Una es una química, lo que hace el café es eliminar los receptores, satura los receptores que se llaman de una sustancia de adenosina, disminuye la frecuencia de obesidad también en muchas personas, disminuye la frecuencia de diabetes. Entonces, quizás a través de estos mecanismos indirectos, Mabel, el café es que logra estos efectos beneficiosos. Doctor Huerta, hoy no hay espacio vital porque vamos a estar concentradísimos en el fútbol. Yo también voy a estar concentradísimo en el fútbol. Y este es uno de esos momentos en que uno se pone a pensar ya con cabeza fría, de que vamos a ver de qué madera están hechos nuestros jugadores. Porque hoy día es el día en que ellos tienen que mostrar quiénes son realmente, de qué madera están hechos. Todos vamos a apoyarlos, así es que no esperamos menos que un triunfo. Así es. Y recuerden que las personas que tienen problemas cardiovasculares, justamente arritmias severas, que tengan insuficiencia cardíaca, por favor, si pueden dejar de ver el partido, de repente sería bueno para ello, porque ya revisamos la semana pasada cómo, Mabel, Jorge, en partidos como este, las personas que tienen problemas cardíacos pueden presentar descompensaciones. A veces así es que sería bueno, o de repente deberíamos tener una señal número dos de RPP Noticias, como hacen en Argentina, Mabel. Tú sabes que en Argentina cuando hay partidos de este tipo, hay radios que transmiten el partido, pero a un tono diferente. Así. Entonces te narran el partido, y se salen los equipos a la cancha, va por la punta derecha al jugador, tira, bueno, gol del equipo, gol del equipo. Una decisión, no más que una. Pero con Alan 10 o con el tanque de Aria no se puede, porque eso... No, mucha emoción le ponen. ...el partido, sí, sí. Sí, uno sufre con él. Cuidado con el tanque de Aria. Bien, doctor, mañana nos reencontramos entonces para celebrar la victoria peruana. Un abrazo. Claro que sí. Hasta mañana. Chao. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!